bueno ya casi verdad pues es hora y no sé si del desayuno del almuerzo pero la verdad ya pues se siente algo de amor así es dígame vamos como dijo mi abuela con el tema de mal rayo luparta como se llama este palo yo la verdad quien nació esta semilla la apoya así es quien sabe la vecina tiró la semilla ella sabe cómo se llama este no no sé cómo se llama el día y usted se parece un poco al lavaplata pero no es de eso sí huele fuerte yo sé de cómo más o menos huele como chepito en qué le ayuda a usted a dianita un pocito como comerme la comida nombre en muchas cosas pues a veces cuando así ella va a cocinar algo afectuando una cosa y a otra hay veces también que no los trastes no siempre no siempre como le digo agua no acarrean para acá chepito pasen adelante hombre mariela bueno bienvenido por ahí estén en a marielita carolina compartir con nosotros mire que es que será no pero tiene que darla bien marielita no mire yo no puedo pasar ahí porque la cámara entonces quien va a grabar carolina por favor usted que es más grande de una vuelta pero que le voy a leer la falda pero no tiene que ver más rápido ahora de la carolina no pero tiene que ver más rápido así quiero que la de usted mire mariela espere y así quiero que la de usted de rápido bueno que se puede siempre jajaja diga chepito siempre le echa la mano le digo pero ni tanto jose porque si le echa la mano a uno así hay cosas que no le puede y se recargan mucho chepito tiene que estar bien cuidado ahí ese es de mamón de chepito ese es de mamón de chepito entre unos 5 años vamos a venir esa gajeta es milla esa gajeta es milla no mucho a la mariela la voy a colgarla porque hay que ponerle cosas de arroz cosas bonitas ok ok aquí me le subo no cosas de arroz ah pues voy al vestido lo voy a regalar para que lo ponga ahí cuando ya crezca lo voy a bajar marielita que comiste todos los días que siempre me contento y alegre yo ando ahorita llena de alegría no sé pero me siento bien realizada el día de ahora bien realizada bien realizada yo no sé ni por qué yo no sé ni por qué mire mariela vamos a tocar un punto aquí verdad que bueno ya que están ustedes felices y contentos estamos por ahí fueron sorprendidas en las cámaras más antes de platicar cosas verdad de ustedes pero ahora vamos a platicar algo muy como les dijera de parejas interesante y los que están allá frente a la televisión pues me van a decir tanto como las parejas y las que no son parejas una pregunta será que las mujeres o sea la pareja no la pareja que viven juntos amanecerán más alegres que los que viven solos no no esa pregunta como que no tiene que ver no que ya son pareja alguien que esté solo alguien que no tenga ni novia pues puede tener novia porque novia sí pero no es lo mismo porque no amanece no amanece no amanece no amanece no amanece en pierna niña ay que rico la pregunta es esa será que 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 viven así o sea que amanecen con un cuando hay frío creo que sí cuando hay calor creo que cada uno tiene pareja en la marca aún de la cama a los otros el día creer más incentivado sí más contentos más motivados sí más relajados cuéntale la pregunta si la vemos en el instante en el instante le voy a decir es bonito pero si la vemos en el transcurso de pegar paso y el tiempo mire Chepito hay dos versiones en esa misma pregunta lo que usted está diciendo tanto como es este favorable en unos días no es favorable en otros días ¿verdad? y a veces cuando surgen problemas ¿verdad? dificultades las cosas están difíciles pero como acuérdense lo que dice no hay quizás cosas con problemas quizás estar siempre contenta entonces no contenta entonces no hay problema entonces yo sé que sí Carolina pero acuérdese que a veces cuando hay todas las parejas se contentan le dijo le dijo una madrina a un hermano de mi hijo Samuel tío mío cuando se casó un consejo le voy a dar le digo seria sí ella no es una persona que mucho platica ajá díganme le dijo se casó le digo lo felicito pero para que eso sea bien lucha por vivir siempre como novio como dijeron para que sirve la mierda de la relación pero no paramos por francés porque ahí no no para enamorarse pero mire para enamorarse día a día para eso a veces hablando de eso oigan a veces ajá puede hacer no sé si aquí si aquí este se practica eso siempre el hombre hablamos por ahí también eso con el nene y él tiene esa parte de de incentivar a la a la esposa a su compañera de vida a la hembra de como de con tratar de conquistarla nuevamente verdad de hacerle un detalle muy bien pero hay mujeres oiga bien que se apelan o no les gusta que se lo hagan a esos detalles en frente de la gente es que a veces el día no es que usted padece de eso Mariela que uno no está acostumbrado porque este en la casa no son así y afuera son de otro modo le van a dar a la gente lo que o sea lo que no son ajá exactamente y si usted no está acostumbrado yo estoy hablando que si es así siempre no desde que si afuera como es en la casa usted sea pena que lo haga afuera así esos detalles no le estoy poniendo apariencia de la casa y apariencia de la calle digamos que digamos que en la casa uno le agarra la mano le da un besito y andarlo haciendo así públicamente y usted o que trae un regalo y no tal vez regalo no que siempre usted llega oiga no tal vez le llega le llega por detrás y le agarra y le dice cosas o le silba o le dice cositas y ajá si eso mariela ustedes practican eso fíjese que sinceramente hablando como decimos no el gesto lo dijo ajá yo sí no usted se fija tal vez bueno ya cuando como fíjese que ya lo acostumbramos siempre que andamos en el canal nosotros no andamos muy apegados entonces ya cuando ya los días que tenemos libre y eso por eso no hablo no hablo no hablo del trabajo marielita hablo de las cosas de ustedes que si cuando sale él tiene sus detalles le dice le dice no 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 cuando por ejemplo usted con él este tal vez de repente le dame la mano le dame un beso frente a la gente a eso no no vaya eso pero si lo hace si vaya entonces si usted quiere hacerlo también pues ¿Pues hecho? ¿Pues hecho tampoco? ¿Le gustaría Carolina que que yo? no 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 ¿Le gustaría a usted que alguien tuviera los detalles con usted? que le llegara así y que vaya y que vaya y que vaya me decía que le dije a mi si me gusta que sea detallista como dicen no es hombre aquel que enamora a muchas mujeres sino el que enamora muchas veces a la misma exactamente caballón es una imagen del fai bolo si también yo lo he escuchado también decirnos ¿Ya lo han practicado con usted Carolina? ¿Ya lo han practicado con usted? ¿Eso aplica? es como el otro que dice René que yo no me lo puedo ¿Ah puede ser? si el del padre del hijo pero cuál es el resultado de eso Carolina? ¿Ah? ¿Cuál es el resultado de eso al practicarlo? vamos a tener siempre creo que cuando alguien practica eso en la relación Elia siempre hay pues este más se mantiene la relación bien el amor ¿Viva? ajá se entiende la llama por eso le pregunto que si ya lo han practicado ustedes eh antes no ¿Y ahora? con el viejo con el viejo ay viejo pero eso lo practicaron cuando se fueron dentro del pozo y hasta ahí lo dejamos y nos vemos hasta el próximo video ¿verdad? gracias